¿De burocracia o no es burocracia? Digo, que no haya plata para el combustible de los patrulleros. Bueno, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, que la verdad que ayer apenas sucedió esto, yo escribí, respondieron, aclararon la situación. No deja de ser compleja, se filtró un comunicado interno de la dirección del Patronato Deliberado. Claro que, a ver, para que la gente entienda qué es el Patronato Deliberados. El Patronato Deliberado es un organismo que lo que hace es controlar cuando los presos quedan en libertad, con libertad asistida, con libertad domiciliaria, con prisión domiciliaria. ¿Con algún tipo de dispositivo electrónico también? Sí, casi no hay de eso en Argentina. Pero sí, se encargan de monitorear. Cada provincia tiene una forma distinta, un formato distinto. Supuestamente esto afectaba al Departamento Sur, que es en Rosario. Sí. Entonces... Controles, digamos, controles que afectarían durante un plazo de tiempo a aquellos que tienen condenas firmes. Por eso Joan Adón ahora nos va a contar. Yo no sé qué tiene ella con mi información. Pero me parece, digo, que ella nos puede informar bien si esto se solucionó o no por ahora. Sí, y lo que está pasando, cómo se vive, ¿no? Esta medida que preocupa, sin dudas. ¿Qué tal, Johanna? ¿Cómo estás? Buen día. Educarlos, muy buenos días. Así es, una medida que, como bien comentaba, se filtró porque fue una comunicación interna en donde anunciaban la falta de recursos para poder hacer recientemente el control en el servicio penitenciario a aquellos presos que tengan condena efectiva. Y la suspensión del servicio iba a ser desde el lunes, desde este lunes pasado hasta el domingo, por supuesto, a partir de que se conoció esta noticia, sobre todo porque no es una cuestión de falta de fondos, sino que es una cuestión burocrática por el cambio del ala del servicio penitenciario que estaba dentro del Ministerio de Gobierno de la provincia y a partir de diciembre del año pasado pasó de vuelta, como lo hizo en un momento en el 2019, a estar bajo el ala del Ministerio de Seguridad a cargo del Ministro Jorge Laña. Bueno, a partir de este traspaso de cambio de ministerio, aparentemente se habrían, por supuesto, dilatado la reposición de los fondos, el personal, cuestiones burocráticas y administrativas que terminaron desencadenando en este corte de servicio para el control de presos que efectivamente están cumpliendo una condena firme de prisión domiciliaria. En Rosario, dentro de esta dirección provincial del Patronato de Liberados hay 18 personas, porque tenemos que remarcar que no son policías, sino son quienes, como bien comentaba Carlos, se ocupan de controlar estas tareas, de que cumpla con la prisión domiciliaria. Si en el caso de que sean zonas muy complicadas sí van acompañados por la policía, en Rosario son 18 personas y en la ciudad de Santa Fe son 14 personas. Bueno, esta noticia se conoció en las últimas horas, trascendió a la prensa y por supuesto causó muchísimo revuelo. Entonces, a partir de ahí, el servicio aparentemente, si bien no pudimos comunicarnos con nadie del Ministerio que nos dé una respuesta certera, pero sí se restablecería hoy el servicio, no se suspendería hasta el domingo. Y además, por supuesto, hay un pedido de renuncia al director de la dirección provincial de Patronato de Liberados. Bien, entonces, a este momento, a esta hora de la mañana, no se restableció el servicio, esta función me parece esencial. Yo tengo que no, pero a ver, Joana que está ahí, creo que lo puede ser mejor. Sí, por eso Joana dice en las próximas horas se restablecería, no hay precisiones a partir de cuándo. A partir de hoy. De hoy. A partir de hoy se restablecería, no seguiría la medida que en principio se pensó, desde el lunes al domingo. Yo te digo, esto parece a una guerra interna. Yo entiendo que de un ministerio pase a otro y en el medio una burocracia, pero es el mismo Estado. ¿Me entendés? Es como que vos y yo acá no nos comuniquemos. O sea, son cosas que la tenés que contemplar. Digo, no podés abrir el paraguas y decir, bueno, mirá, como hubo un problema burocrático, durante 10 horas no hicimos lo que teníamos que hacer. Es como vos lo planteás. Claro. Si vos me decías, yo creí que ibas vos. Ah, no, yo creí que... No, entonces no nos comunicamos. Acá falta nafta para esas 18 personas, esas 18 personas que tienen sus vehículos y que se encargan es de ir a visitar esos domicilios. Parece más bien algo interno, que me parece que hoy, como está Rosario, creo que no debería pasar, pero te das cuenta que hay diferencias y divisiones en todos lados, ¿no? Y en esta provincia, puntualmente, que hoy la pasa tan mal en Rosario. ¿Por qué esto no pasó en otro distrito de Santa Fe? ¿Por qué pasa justo en Rosario donde está el narcotráfico? ¿Por qué? Esto es alguna interna. Claramente es alguna interna. Pero bueno, ojalá se solucione rápido y haya controles a los que están presos. Y hay ventajas que no hay que dar, ¿no? Y va a ser un momento complicado.